El accidente ocurrió en Muleyé, Baja California Sur. Getty y Machis, pasadas las cuatro horas de este miércoles, la comitiva de la aspirante presidencial independiente, María de Jesús Patricio, conocida como, Marichuy, circulaba sobre la carretera federal número uno, entre las comunidades de San Ignacio y Vizcaíno, en Baja California Sur, cuando sufrió un accidente, a la altura del kilómetro 101. La camioneta tipo Urban se salió del camino y volcó, con 11 pasajeros a bordo, una de las integrantes del Consejo Indígena de Gobierno falleció y otra persona está grave. Marichuy fue valorada en la unidad médica Andrés Alberto Hernández Arámburo, en el poblado de Muleyé. A las 6 y 33 horas, Marichuy llegó al hospital del IMSS de La Paz, Baja California Sur. Se encuentra fuera de peligro y estable, sin golpes que pongan en riesgo su vida, sin embargo, sufrió fractura de cúbito y radio, además de contusión frontal. El último evento de Marichuy, antes del percance, se realizó en un hospital de San Ignacio. Con información de Jesús Baena, RMT.